...nos propicio en el cual se desenvuelven, que es lo que siempre ha existido y hoy viene el tema de la construcción de capital social. Capital social es cómo la empresa puede contribuir en que mientras todos estamos insertados, se ame más para todos. El fútbol es una forma correcta de hacerlo. Al final de cuentas, lo que genera es lo que genera es lo que hace todo el deporte, y particularmente si son deporte de equipo. Genera un nivel competitivo, todo lo que uno quiere ganar, genera un nivel de compañerismo. Al final de cuentas, esto no es un deporte individual, esto es un deporte de equipo. Genera un nivel altísimo de disciplina, y evidentemente genera niveles adecuados de salud. Por lo tanto, para cualquier empresa, insertarse en un proyecto como este, pues la verdad es que lo hace muy, muy atractivo. Hoy en día el fútbol tiene unos niveles exigentes de principio, pero la República Dominicana a su vez también te ha llenado ejemplos de actividades como esta, en las cuales empiezan con una idea, parten a veces el gobierno, parten de iniciativas privadas, y luego las empresas se suman a estos proyectos. Si no, no podemos preguntar todos lo que hoy es la industria del turismo, la República Dominicana, lo que es la industria del turismo hace 40 años, donde había hotelitos sueltos por el país, y hoy el país es una potencia turística. O puede haber muchos otros ejemplos. Vemos lo que pasa con la música. Y el ejemplo más reciente que tiene el país es la industria del cine, que durante un tiempo se veía como algo, como un sueño como inalcanzable, lejos de nosotros. Y siempre, porque teníamos malos referéndum, los referéndum eran, nosotros hemos sido una película extraordinaria. La visión de la comisión, y particularmente la del entrenador, nos da una idea clara de que esto es un proceso de construcción a largo plazo. Y hoy en día vemos industrias, por ejemplo, como esa en particular, en la invención, ahora ya la turismo es una industria grandiosa, pero por ejemplo el cine, en el cual el año pasado se invirtieron 16 mil millones de pesos. Y todo eso vino financiado por el sector privado. Pero, si vemos algo grande hoy, y nos remontamos a su origen, vemos que fue en su momento algo pequeño. Aquí hay una particularidad distinta, y es que, a diferencia de muchos otros temas, el convencimiento de las personas de este tipo de iniciativa es sencillo. Porque a todo el mundo le atrae eso. Entonces, vemos, y conversado con el ingeniero Estrella hace algún tiempo, que fue parte de las motivaciones más grandes que vimos nosotros de poder acompañar en este proceso, es, cuando vemos las edades de la persona, le hice el ejemplo gráfico de, a medida que vamos reduciendo la edad, cómo vamos mejorando en categoría. Si a eso le agregamos, ¿qué practican los niños hoy, los pequeños? Pues evidentemente vemos que es el fútbol, por lo tanto, para el sector empresarial, y en este caso, en nosotros en particular, formar parte de un proyecto de futuro, que construya capital social, y que al mismo tiempo puede ser, al igual que lo fueron otras industrias, un distintivo del país. Bueno, evidentemente el caso de nosotros es simplemente un ejemplo de lo que pueden ser muchos otros empresarios que lo pueden hacer. Hay casos de otras empresas, que patrocinan, por ejemplo, copas de este deporte. Entonces, por lo tanto, sí es algo como todo, va cogiendo tracción. Y a medida que va cogiendo tracción se va volviendo más grande. A medida que se vuelve más grande se vuelve más relevante. A medida que se vuelve más relevante, a medida que se vuelve más relevante, a medida que se vuelve más relevante, a medida que se vuelve más gente, toma su tiempo coger tracción. A medida que inclusiona, se vuelve más relevante, a medida que se rompe la superficie y sale y crece y se dispersa. Increíble, los procesos de buscar ayuda y patrocinio se vuelven a la inversa. Se vuelve cómo tú acomodas a competidores en una misma categoría, refrescos, humos, lo que sea. Cómo tú acomodas a uno para poder excluir al otro porque todos tienen interés. entonces la labor de esta comisión y en la cual nosotros lo podemos apoyar es transitar desde el principio este origen, que es la parte más dificultosa es romper la fuerza gravitacional de un cohete que sale pero luego ya una vez coge tracción y coge velocidad, es muchísimo más simple algo que, como decían una frase de una película, si lo construyes vendrán, aquí se está construyendo viendo que alrededor vendrá el apoyo, la labor de nosotros simplemente en esta facilidad protegerlo de manera que pueda crecer sólido para que llegue este momento de desarrollo